Toiku comprende la situación de Ozan. Historia. Acelera el compromiso con Sem para fastidiar a Ozan. Pero Ruya se da cuenta de que la persona que está en el hotel es Ozan. Con el movimiento que hace para eliminar al hombre, accidentalmente le torce el pie a Sem. La novia de Sem, Deria, llega a su casa con una excusa. Luego viene Oiku también. Se salva en el último momento. Ozan y Oiku vuelven a Sude. Sude iba a interpretar a una cantante en esta película, pero no lograba ponerse de humor. La historia lleva a la niña a un bar donde una amiga suya va a dar un concierto. La niña insiste en que subirá al escenario y destroza la guitarra del solista. Oiku completa el concierto cantando. Ozan, por otro lado, golpea a alguien que filmó a Oiku en el escenario. Mertere intenta acercarse a Ruya para pedirle su libro. Pero la madre de la niña interviene constantemente. Consigue acercarse a Ruya con la excusa de preparar sopa para Sem, pero no encuentra la historia que busca. Kanan hace un nuevo plan y se reúne con Ferrin e intenta sacar palabras de la boca de la mujer. El de Serrin. Se entera de que, aunque su marido Mursel la engañó con otra persona y se fue, ella no se divorció de él. Estaba distrayendo a los niños diciéndoles que su padre tenía que vivir en otro país. Oficial. Cuando se entera de que su marido solía salir con Kanan, se enoja mucho y se pone celosa. Mientras Serrin recuerda y cuenta las historias de su padre, la hija de Resimai recuerda sus versiones cinematográficas y las archiva. Toma a Ferrin y Resimai y va a la empresa. Pero Kanan la amenaza con decirles la verdad sobre su marido a sus hijos. Serrin se derrumba y sale. Cuando Serrin llega a casa y mira los álbumes, nos enteramos de eso. Resulta que fueron su vecina, la madre de Mertere y Meriem y su marido Mursel, quienes escaparon con él. De hecho, Kanan guarda un cuaderno en la caja fuerte de su casa. Osan va a Zapanka con su hermano. Su propósito es contar los hechos sobre la historia. Cuando Ruya se entera de que se van, inmediatamente toma a Oiku y va allí. En casa, Osan ve a su hermano, sus recuerdos y juguetes. Se emociona y no puede decir qué pasó. En ese momento llegan Oiku, Mertere y Ruya. Al verlos, Osan se dispersa y se va. La historia sigue al niño. Al darse cuenta de la tristeza de Osan, Oiku acude a Sem y le dice que quiere romper. Poeta, ¿guardará el secreto de la historia? Al inicio de la petición, Oiku, al ver a Osan como el hermano de Sem, se desmaya. Mientras la madre de Kanan usa la condición de Oiku como excusa, Oiku convierte esto en una oportunidad y cancela la solicitud. Las familias intentan comprender la situación y hablar con sus hijos. Sem organiza una cena en su propia casa para reunir a las familias. Oiku, por otro lado, habla con Osan y le dice que no le cuente a su hermano lo que pasó entre ellos. Ruya, por su parte, cuenta lo que le pasó a su hermano a Mertere, apodado el Doctor del Amor, como si ella misma lo hubiera vivido. Mertere le dice que necesita confrontar a la persona que besó. Ruya también intenta encontrar al hombre del hotel para Oiku. Para ello, se dirigen al centro principal del hotel con Mertere. Cuando no les entregan los registros, se disfrazan de empleados. Ruya llega a los nombres de cinco personas que cumplen los criterios. Esa noche toda la familia va a cenar a Semler. Osan escuchó la noticia de que Oiku estaba estudiando actuación en el extranjero e incluso tenía premios y que trabajaría en una compañía cinematográfica. Acusa a la chica de interés propio. Sem ya ha conseguido una habitación para Oiku en la empresa. Osan lo vio sentado a la mesa de la habitación. Hace una escena. Luego, Osan le pide a Oiku que hable con la actriz que interpretará el papel principal en sus nuevas películas y la convenza para actuar. Oiku convence a la chica y ella firma el contrato. Mientras tanto, nos enteramos de que Sem en realidad engañó a Oiku. Tal como afirmó Serrin en el lanzamiento de la película, la historia de la nueva película de Kanan resulta ser la historia del padre de la mujer. Serrin se vuelve loco y crea una escena. Nos enteramos de que su hermano también estaba enamorado de Kanan y quería casarse con ella. La familia de Serrin, que lleva años contando la misma historia, está segura de que la mujer se robó la historia. Celoso del baile de Sem y Oiku en la presentación, Osan amenaza a la chica con contarle lo sucedido en Izmir. Lo acusa de cazafortunas. Le da su anillo a la chica y le dice que se contente con el dinero. Oiku se enoja mucho y le dice a Sem, casémonos ahora mismo. Sem también está feliz y hace un anuncio a todos. Osan luego comienza a caminar hacia ellos. En ese momento, Ruya se dio cuenta de que la persona que besó su hermano en el hotel era Osan. Nadre Serrin reúne a sus familiares en su casa y les da la noticia de que su hija Oiku se casará con el hijo de una familia rica. Mientras tanto, Oiku sorprende a su amante Sem y se dirige a su casa en Izmir. Allí ve a una chica nadando desnuda en la piscina y piensa que lo están engañando. Mientras estaba a punto de subir al último piso de un hotel de gran altura y tirar su anillo de compromiso, Osan la detuvo, con quien se topó en el vestíbulo y pensó que se iba a suicidar. Osan piensa que la niña se suicidó y no quiere llevarla al hospital y dejarla. Dejan inconsciente al médico con una inyección porque dijo que la niña se suicidó. Ruya es la romántica hermana solterona de Oiku. Ruya se entera de que la boda de su hermano ha sido cancelada y decide no comprar muebles de jardín caros. Intenta disuadir a su madre de que la empresa de catering le prepare la comida sin dar ningún motivo. Su amigo de la infancia, Merter, y su hermana se mudan a la casa de al lado. El joven escribe libros como gurú del amor. Planea asumir el amor de Ruya por una estrella de cine como su nuevo proyecto y comienza a estar cerca de la chica. Pero Serin, a quien ni siquiera le gustan sus apellidos, persigue al niño. Cuando la chica vuelve en sí, intenta alcanzarla en el vuelo a Estambul, pero pierde el tiempo revisando el equipaje y pierde el avión. Mientras comen y bailan en la playa por la noche, se vuelven cercanos. Incluso se besan. Cuando se despierta por la mañana, Oiku huye de Ozan, cuyo nombre ni siquiera conoce. Ozan se queda con el anillo que la niña intentó tirar. Ozan se pone a trabajar y empieza a buscar a esta chica cuyo nombre ni siquiera conoce. Sem intenta comunicarse con Oiku primero, pero la niña no responde a sus llamadas. Esta vez llama a su familia y los lleva a Esmirna para estar con la niña. Sem habla con Oiku. Dice que la chica que vio en su casa de verano era la novia de su amigo y que él no estaba allí. Perdonando a Kan, Oiku regresa a casa con su familia. Sin embargo, piensa constantemente en Ozan, cuyo nombre ni siquiera conoce. Al día siguiente vendrán a pedir Oiku. Toda la familia se apresura a prepararse. Serin, que se entera de que su vecina de al lado es prima de Sem y que su madre es la persona que más odia, llamada Kanan, echa a la gente. Serin afirma que el padre de Kanan robó el libro de cuentos escrito por su padre y así se hizo rico con películas y guiones. La situación se calma tras la intervención del Sem. En ese momento entra Ozan desde el jardín. Ambos jóvenes miran sorprendidos. Dice que la chica que vio en su casa de verano era la novia de su amigo y que él no estaba allí. Perdonando a Kan, Oiku regresa a casa con su familia. Sin embargo, piensa constantemente en Ozan, cuyo nombre ni siquiera conoce. Al día siguiente vendrán a pedir Oiku. Toda la familia se apresura a prepararse. Serin, que se entera de que su vecina de al lado es prima de Sem y que su madre es la persona que más odia, llamada Kanan, echa a la gente. Serin afirma que el padre de Kanan robó el libro de cuentos escrito por su padre y así se hizo rico con películas y guiones. La situación se calma tras la intervención del Sem. En ese momento entra Ozan desde el jardín. Ambos jóvenes miran sorprendidos.